A un nene que no tenía Me dice no se apene Esto ya a mí me molesta Porque siempre me contesta No es nada lo que te le pere Lo del nene es cosa seria Ya se parece un fantasma Tiene tipo, tiene asma Y reumatismo y disperia Se ve que sube la arteria Ya poca sangre contiene Ayer lo fui a ver y tiene Hasta doble pulmonía Y esa norza me decía No es nada lo que tiene el nene Para ver su condición Ayer se le hizo un análisis Y salió hasta con parálisis Con Pilar y el sarampión A veces se le detiene Y a veces se le detiene Y el descanso le conviene Si ya tiene esta papea Y me dice la enfermera No es nada lo que tiene el nene Padece además de artritis De ulceras y malaria De catarro y ursinaria De anemia y apendicitis Y como tiene el espíritu No hay quien su cuerpo le ordene Que es mejor que se envenene Si ya tiene esta ceguera Y me dice la enfermera No es nada lo que tiene el nene No es nada lo que tiene